¡Hola a todos! Hoy vamos a ver siete ejemplos de subjuntivo con la palabra decir. Así que quédate hasta el final. Ejemplo 1 Yo espero que tú digas siempre la verdad. Yo espero que tú digas siempre la verdad. Ejemplo 2 A veces es mejor que ellos digan lo que necesitan. Ejemplo 3 Ojalá mi mamá diga que vamos a ir al parque. Ojalá mi mamá diga que vamos a ir al parque. Ejemplo 4 Yo deseo que mis padres digan que nos vamos de vacaciones. Yo deseo que mis padres digan que nos vamos de vacaciones. Ejemplo 5 Espero que nuestros amigos digan la verdad. Espero que nuestros amigos digan la verdad. Ejemplo 6 Mis padres desean que yo diga lo que quiero ser cuando sea grande. Mis padres desean que yo diga lo que quiero ser cuando sea grande. Ejemplo 7 Ejemplo 7 Algunas personas esperan que tú digas tus secretos. Algunas personas esperan que tú digas tus secretos. Muy bien y ahora la tarea. Haz tres oraciones usando el subjuntivo con el verbo decir. Escribe tus oraciones en los comentarios. Y una vez más, gracias por ver este video. Si te gustó denme un like, suscríbete y comparte con tus amigos. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la próxima lección. Nos vemos pronto. Chau chau.